Buen día, buen día para toda la gente de Moreno. La verdad que con mucha expectativa vinimos concurriendo estos 3, 4 cursos anteriores con muchísima gente. La verdad que un éxito, igual que el año pasado, los vecinos, como siempre decimos, hay que agradecerle a los vecinos. Primero los padres de los chicos de la Murga que confían en nosotros y bueno, y permiten que los chicos asistan a la Murga y a entretenerse y a bailar. El comportamiento de los vecinos en la plaza en sí, cada cual con su reposera, los chicos jugando en la plaza llena, total, bueno, nos da la satisfacción de que se puede realizar cosas sanas para el barrio, sin ningún tipo de perjuicio, la plaza colmada, sin ningún problema, sin gente por ahí tratando de hacer lío y esas cosas. Así que un curso diferente. Nosotros siempre decimos que nos toca en suerte la particularidad de estar y pertenecer en ese barrio 25 de Mayo, que por ahí en esas cosas, en eso es diferente a otros barrios, como sabemos. Y bueno, hoy por hoy estamos totalmente... Un lindo eslogan, ¿no? Carnavales de la Familia se llama. Carnavales de la Familia porque justamente como se verá a través de las cámaras y eso es todo familia, la gente jugando, con nieve, hasta con agua, o sea, la pasan lindo, la pasan lindo, nos pasamos lindo nosotros, vienen murgas a visitarnos de acá, de la zona de Moreno, y bueno, nos estamos dando una mano entre todos, gente de otras murgas como los afortunados de Mariló, la gente de los inesperados de Malvinas, los intocables del oeste, de lindas murgas, amigas, que hemos transcurrido estos 4 o 5 cursos que hicimos, muy lindo, muy llevado. Cerramos el sábado, bueno, esto, nosotros, la particularidad es que estamos ensayando ya desde el año pasado, septiembre, octubre, el año pasado lo hacíamos lunes, miércoles y viernes, y bueno, este, ya enero y febrero estamos haciendo de lunes a jueves los ensayos. Bueno, la idea es trabajar un poco en el barrio con los chicos, por ahí con la gente también, a través de la murga les queremos contar de que, bueno, hemos podido comprar dos máquinas desmalezadoras, lindas, grandes, para el mantenimiento de la plaza, sabido es que a partir del año pasado, cuando, bueno, cambiaron por ahí los gobiernos y eso, no están las cooperativas en la calle, y bueno, nosotros... Ustedes están haciendo ese trabajo. Nosotros estamos haciendo ese trabajo de cooperativas, sin ser cooperativas, sin tener sueldo por ahí los chicos, eso es otra cosa que les quiero recalcar, que bueno, que los pibes que están con nosotros, como les digo, de lunes a jueves se ocupan de limpiar la plaza, un trabajo en conjunto con las chicas que enseñan por ahí, o están ahí como profesoras con los pibes bailando, y eso, es todo un trabajo en conjunto muy bueno, más allá de la plaza también las máquinas, le damos una mano a la escuela 22 que tenemos enfrente, en el jardín, y bueno, próximamente, bueno, cortaremos también la iglesia, la salita. Humérez, ¿cómo manejan el tema seguridad y asistencia médica? Bueno, el tema de seguridad, básicamente nosotros, ahí es todo tema de los vecinos, se conocen entre todos, y... Todos colaboran. Todos colaboramos con la seguridad, pero hoy hemos pedido acá a la municipalidad que nos den una mano, se va a hacer presente dos móviles de la policía local, y bueno, y con el tema de la seguridad de salud, digamos, tenemos el pedido, una nota al jefe de la ambulancia de la REM, el señor Bellone, así que bueno, ya creo que este fin de semana, es el último fin de semana, cerramos, después, bueno, estaremos entregando... El feriado, lunes y martes, no hay, ¿cierran el sábado? Nosotros cerramos el sábado, el feriado, tenemos invitaciones de las otras murgas amigas para ir a visitarlos a ellos, y tenemos programado salir con los chicos a una colonia de vacaciones, un día, dos días de camping, con todos los chicos de la murga, bueno, más allá del regalito que le vamos a hacer el sábado a los chicos, tenemos ya un regalo sorpresa para los chicos. Recordamos la dirección este sábado. Este sábado 25, la dirección es La Madrid, en la Plaza 25 de Mayo, y bueno... ¿A qué hora comienza? Y en realidad arrancamos a las 21, 30, 22, la plaza se empieza a tomar color porque empiezan a llegar las murgas visitantes, las que nos visitan, y bueno, va a ser un lindo cierre si Dios quiere. Esto va para todos los descargados del ritmo, alta murga, papá, lo esperamos cuando quiera el espacio de sábado, a ver al pepo, saludos para todos ustedes, altos bailarines, nos vemos.